En nuestro país, siete de cada diez personas andan pasaditas de kilos, pasaditas de tortillas. Siete de cada diez habitantes son obesos. De acuerdo con el especialista en cirugía bariátrica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jorge Welch Rodríguez, esta enfermedad, que se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa, puede ser perjudicial para la salud y provocar otras enfermedades. Incluso quienes la padecen tienen más vulnerabilidad ante el COVID. Advierte que el confinamiento que provocó la emergencia sanitaria en los meses del año pasado ocasionó que quienes padecían sobrepeso ahora sean obesos. Fue un problema muy importante en que las personas tuvieron que mantenerse aisladas. Inicialmente, el problema del sobrepeso incrementó, igual que la obesidad. Pacientes que presentaban sobrepeso presentaron obesidad. Y esto fue algo significativamente muy medible. La ingesta de alimentos poco saludables procesados con alto nivel de azúcar y sal han provocado un incremento alarmante en el porcentaje de la población con obesidad. En el marco del Día Mundial contra la Obesidad ayer, el especialista llamó a crear conciencia sobre el daño que genera el cuerpo humano o al cuerpo humano el exceso de peso. Llevar una alimentación saludable, tener un equilibrio entre las calorías que ingerimos y el ejercicio que hacemos, dejar un poquito el sedentarismo, tener en cuenta que también influyen factores psicológicos, no solo es el dejar de comer, hay que hacer ejercicio y también en algunos pacientes va a requerir un poquito de apoyo psicológico.